Antes de irnos a corte, quedó una pregunta entonces para el doctor Giancarlo Echandía, abogado de Jonathan Sarmiento. ¿Por qué un abogado de parte del staff ha mencionado que a Dalia la van a contrademandar? ¿A qué se debe esto, doctor? Porque me imagino que usted debe estar al tanto de todo lo que... el paso a paso que van a dar como grupo, ¿no? Claro, claro. Vuelvo a referir algo muy importante. La defensa técnica la llevamos Ricardo de la Cuba, el doctor, ¿no? Y quien habla, debidamente apersonados. El resto de abogados son... apoyan al proceso, ¿no? Apoyan al proceso. Pero la defensa técnica, en tal caso, se reserva cualquier tipo de opinión con respecto a lo que usted dice hasta nosotros poder analizar, ¿no? Y todo ello. Micrófono, Dalia. Tu microponte, para que el público escuche. A ver, yo quiero ser bien clara en este tema porque mucha gente dice, oye, pero sí, ¿por qué le prohíbes? En ningún momento le estoy prohibiendo al señor Jonathan su derecho como padre. Eso que quede súper claro. Yo lo único que necesito es que él se someta a un examen psiquiátrico, psicológico, toxicológico, lleve una terapia. Y que él me demuestre y demuestre a todos, sobre todo a sus hijos, no a mí, ni siquiera a mí, a sus hijos y a él mismo, que él está totalmente sanado para poder compartir con ellos, que tiene un hogar que darles para cuando ellos vayan, mis hijos se sientan cómodos con el padre, no con él. Ellos quieren estar con el papá, ellos no quieren estar con Periquito, Juanita, no. Ellos quieren compartir con el papá. Entonces, si él hace eso, yo no tengo ningún problema en que mis hijos compartan tiempo de calidad con él, pero que lo haga. Que lo haga. Y eso debió de haberlo hecho. No esperar a que suceda todo esto, ya debió de haberlo hecho. Doctor Echandía, que tiene que... Claro, señora Dalía, comprendo todo lo que usted dice, pero estoy convencido yo de que los problemas de los padres son problemas de los padres. A los hijos no hay que involucrarlos en todo este tipo de problemas. Él dice, de repente sus hijos, los menores quieren ver a su papá porque... Pero doctor, estamos tendiendo el puente acá. Por eso mismo, ¿no? Ella está diciendo algo, no los voy a dejar que no los vea, sí los va a ver, pero hay que sanar. Y gracias por esas palabras, Dalía. Refleja mucha madurez. Y también es cierto, uno como mamá, doctor, conociendo la pareja que ha tenido al costado, una persona con cinco dedos de frente que ya ha pasado todo este proceso, ¿qué confianza puede tener en el papá de sus hijos si sabe cuál es su actuar? Entonces, lo mínimo, si yo quiero demostrarle que, bueno, ya los problemas, ya estoy superándolos, estoy en tratamiento y quiero darle lo mejor a mis hijos, ¿cuál sería el problema de someterme a un peritaje psicológico, psiquiátrico, toxicológico, si yo voy a demostrar que mi voluntad es hacer las cosas bien? Correcto, lo que usted dice, ¿no? Y le digo, doctor, una cosa que también yo creo que es importante, ¿no? No solamente vemos el nivel psicológico de la señora Dalia, sino también el nivel psicológico, la afectación que no solamente tiene ella y en el tratamiento, sino todas las familias en conjunto. De este punto no lo estamos viendo, no estamos viendo la mamá cómo debe estar llorando por sus hijos, por su hijo, netamente, es que es viceversa, es viceversa, la afectación más grande son los hijos y la familia, esa es la afectación más grande. Ahora, con lo que al respecto dice, si entra o no ingresa a una terapia psicológica, de todas maneras lo va a tener que hacer porque hay una orden judicial. ¿Podría hacerlo, John? ¿Podría hacerlo, John? Claro. Porque es un proceso largo, dicho sea de paso, porque yo sé, porque yo lo estoy pasando. Entonces, es un proceso muy largo, no es así que de un día, dos días y ya. Claro, lo que sucede es que tienen que darse las condiciones saludables para que justamente el sistema familiar, como indica usted, doctor, pueda, digamos, darle la base para que ellos puedan también tener una relación saludable. Ahora, ojo, no es que independientemente, no importa cómo se lleven los padres, sí importa. ¿Por qué? Porque finalmente los hijos, tanto del padre o la madre, son la extensión de ellos. Entonces, si él realmente quiere un cambio, él pueda tener visitas bajo supervisión para asegurar el bienestar de los niños. Doctora, lo que yo sí le puedo asegurar es que yo he sido bastante, pese a todo lo que he vivido y pasado, he sido bastante, en extremo, flexible con John con el tema de mis hijos. Nunca le impedí acercarse a ellos o estar con ellos. Ahora, yo, ¿por qué tomo todo este tipo de medidas? A raíz de las cosas que ya vengo percibiendo desde que salió del penal. Entonces, ¿por qué es que en diciembre yo interpongo la primera denuncia? Porque a mí se me ocurrió o porque quiero que vuelva preso. Mira, para mí es lo peor que mis hijos tengan que ver que su padre está preso. O sea, y no le deseo la cárcel ni a él ni a nadie. Pero caramba. O sea, cumple. Cuídate, protege, te protege a tus hijos. No tienes por qué venir y ya le hiciste bastante daño a esa mujer. ¿Por qué seguirla denigrando? ¿Por qué seguirla insultando de la manera en plena pista delante de todo el mundo que pasaba por ahí? ¿Por qué? Dalia, discúlpame lo que te voy a decir y esto va para cualquier mujer. Si él, la pareja, la expareja, no quiere bien a la madre de sus hijos, independientemente que tenga una relación con ella o no, lamentablemente tampoco quiera a los hijos. Eso es doloroso, pero eso se trabaja en terapia. Y otra cosa que es muy importante es que el entorno no ayuda para nada. Eso es un punto muy importante, que el entorno no ayuda para nada. Doctor Echandier, ¿qué tiene que decir respecto al entorno? Porque se habla de familiares y amigos de John Kelvin, ¿no? Bueno, todo es viceversa, ¿no? Todo es viceversa, tanto para el lado A como para el lado B, bajo todos los aspectos tanto psicológicos, emocionales. Es para ambos. No solamente hay que interiorizarse uno mismo. ¿Por qué tiene esa medida de restricción antes de que me olvide y lo conversamos anteriormente? Porque los jueces son unilaterales para poder determinar una resolución así. No hubo un derecho de réplica de mi cliente y patrocinado para demostrar su inocencia. No, eso se hizo en el juicio. Un detalle más para los colegas, disculpen, antes de que se termine esto. ¿Podemos establecer el puente para al fin marcar una tregua? Tanto ustedes como ellos. ¿Podría hacerse? La situación de Jonathan Sanmiento Llanto es una situación delicada como persona. No es una persona que insultó de un momento a otro en un instante y se le fue. No, no fue eso. Él viene con antecedentes. La doctora lo acaba de explicar claramente. La salud mental de todos está en juego. Si nosotros tenemos una persona que es la víctima con la señora Dalia, no podemos permitir que ella siga pasando eso. Por eso que la autoridad, el Estado, protege a la familia. Exacto. Y otra cosa, para finalizar, el señor está en un proceso con una prognosis de pena de 15 años. Su cesación de prisión preventiva, 5 meses, estamos hablando de 15 años. En todo caso, si él desea revertir esa situación, tiene que hacer mucho trabajo para poder lograrlo. Eso sería todo. Doctor, ¿algo más que agregar, por favor? Que los elementos de convicción y los temas objetivos se ven en el proceso. Y ahí nosotros, los jueces van a determinar su inocencia o su calpabilidad. Nuestras cámaras continúan grabando, son 11 y 59 con 23 segundos. Tenemos que dar pase a Eli Juttonich con 24 Mediodía. Pero nosotros vamos a seguir acá conversando sobre este tema porque hay muchas preguntas. La información de nuestros especialistas, el doctor José Andrés Chumán, y nuestra terapeuta holística, la de Santa Vareci, aparecen en pantalla. El día lunes seguimos informando sobre el tema. Gracias al doctor Giancarlo Echandía también por haber estado el día de hoy con nosotros. A la doctora Dori Saldaña también, Dalia, gracias por haber venido el día de hoy. Nosotros vamos a continuar con la información ya el día lunes. Así que lunes 10 y 30 de la mañana nos encontramos en Préndete por Panamá.